Muy buenas tardes. Habla Paul Lennon. Saludos a todos. A mis miles de aficionados. Perdón, qué malo. Pero estoy con el capítulo nueve ahora en castellano de mi vida en la legión. Y este marca es el capítulo cual tenemos aquí. Perdón. Oh, my goodness. El capítulo once. Y sí que es un punto de cambio ahora, aunque podemos decir que fue como una bajada muy grande, fracaso podríamos decir en mi vocación legionaria. Ahora está en el fondo. Está a punto de despuntar hacia hacia la mejoría, hacia la sanación, la recuperación. Y por eso este capítulo once lo llaman el grupo. Perdón, en el libro lo llamo regrouping. ¿Qué es? Es una frase, una palabra inglesa muy buena. Es como tomar conciencia, prepararse para lanzarse, concentrarse en lo que ha pasado. Regrouping. Buscar paz, buscar equilibrio ahora antes de seguir la siguiente etapa, porque ya estamos en ese punto intermedio. Primero quiero decir dos cosas. Primero, bueno, son dos cosas. Uno. Algunas gentes se han preocupado por mí de una manera muy, muy hermosa, porque han visto cómo he sufrido. Podríamos decir eso, ciertos trances en mi vida legionaria. Y han pensado que estoy sufriendo todavía. Y han expresado su comprensión, su compasión, etcétera, etcétera. Pero pues no es. Muchas gracias. Agradezco todas esas muestras de afecto, de apoyo. Y como no, me gustan. Desde luego. Pero estoy bien. Estoy bien. Porque no olvidemos que, y no olvido yo, que eso fue el pasado. Eso fue hace muchos años. 84, 16, 36 años. Y ahora estoy en el presente. Y he pasado por muchas etapas después de eso. Como muchos peldaños de recuperación. Hasta llegar a la perfección. No, tampoco. ¿Verdad? Siempre somos, como dicen en inglés, como dicen, una obra en obras. Sí. Siempre estamos en obras. Mejorándonos con la ayuda de Dios. Pero entonces vieron ese sufrimiento y les agradezco muchísimo eso. Y también tienes que darte cuenta que cuando hago estas grabaciones, pues estoy actuando en cierta manera. Como todos, cuando nos ponemos delante de un micrófono o una grabación, nos ponemos medio así, medio actores. Entonces hay un poco de actuación aquí. Y los conocen a los irlandeses. Saben de que los irlandeses lo hacemos a perfección. Porque somos como nacidos así. Para, con mucha facilidad, cantamos, declamamos. Cuando tenemos memoria, cantamos y actuamos, contamos historias, ¿no? Bueno. De todos modos, quiero pasar aquí a la cuestión de la música. Vieron que como yo usé la música para consolarme, podríamos decir, ¿por qué no? Para expresar tristeza, para expresar una especie de enojo, una especie de indignación, etc. Y todo puede servir para expresar esas emociones para que no se queden dentro, que no se queden, como dijimos la vez pasada, en el inconsciente o en el subconsciente. Tratamos de sacar todo eso, sacarlo al aire. Y entonces, la música, entonces, la música, estoy diciendo, hoy podría ayudar. Podría ayudar en este momento del COVID y del encierre. Podría ayudarnos. Seguramente ya algunos lo están usando, ya están mandando música bonita, me están mandando música preciosa. Mi esposa y yo nos mandamos cosas también de música que nos puede gustar porque ella está allá por la cuarentena en los Estados Unidos. Y entonces, eso es común entre amigos y entre enamorados y entre esposos, mandarnos esos mensajes de cosas agradables, de música agradable. Y sí, usar la música para entretenerse. La música sana. Como dijo Shaq Espeare cuando le cité hace tiempo, ¿verdad? Como dice, music soothes the savage breast. La literación de Shaq Espeare es maravillosa. Music, mucha S, music soothes the savage breast. La música suaviza el salvaje pecho. Y así es. Y no solo eso, es terapéutica. La música es terapéutica. Music therapy se está usando ya en varios lugares. No es ninguna novedad. Música buena, no chatarra digo yo. Música buena que te relaje, que te dé gusto, que te dé placer, que te sane, que te inspire y que te haga sentirte bien. Ya. Entonces ya, Jamie, otro consejito era que en medio de los consejos que damos a veces se nos olvida algo importante. Y otra vez basándonos en, ¿cómo se llama? Carl Jung. Creo que él fue el que descubrió todo esto de introvertidos y extrovertidos. En inglés se dice extrovertidos o extrovertidos en español. En inglés la palabra es un poco diferente, introvertido, extrovertido. Pero decía yo que el encierre es mucho más difícil para las personas extrovertidas porque ellos necesitan el contacto humano y a veces necesitan el contacto de cara a cara. En la carne, podemos decir, está lloviendo en Guatemala. Y podemos decir eso y hasta tocar contacto físico. Ese es el extrovertido. Y nos dicen que más o menos que dos terceras partes de todas las habitantes de la tierra son extrovertidos. Así que ellos, por eso hay tanto sufrimiento y hasta les puede llegar una desesperación. Que yo como introvertido, que no soy, no lo siento tanto. Ya ve que ando con la música y mis grabaciones y estoy leyendo libros. Y los otros están un poco desesperados y ya ve que no solo en Estados Unidos, desesperados y enojados. Tenemos que tener cuidado ahí de no llegar al enojo, a la impaciencia, hasta la violencia, ¿verdad? Portar armas que nos tienen que dejar entrar en las tiendas y no. ¿Quién soy yo, verdad, para hablar? Que no soy, digamos, un ejemplo de grande equilibrio de autocontrol después de lo que ya les conté. Pero entonces es más difícil para los extrovertidos que para los introvertidos. Pequeño examen ahora. Un pequeño cuestionamiento. Para los que son extrovertidos, les puede costar estar quietos, ¿verdad? Pero puede servir este tiempo para que reflexionen un poquito más. Podrías reflexionar con una pregunta muy sencilla. Hay algo en mi vida que yo debería dejar de hacer. Y para los introvertidos es, hay algo en mi vida que yo debería de comenzar a hacer. Que podríamos nosotros estar un poco contentos con esto, más tranquilos que nosotros. Mucha creatividad ahora, ¿verdad? Pero ahora encerrarnos demasiado y no tenemos a los extrovertidos para ayudarnos a salir de nuestra comodidad y de nuestro ensimismamiento. ¿Qué tal? Bien. Entonces, eso es. Vamos a ir entonces al capítulo 11. Que, como les decía, se llama regrouping. Y lo he estado buscando yo en español y es muy difícil encontrar la palabra, ¿verdad? Recuperación. Ya estamos camino de recuperación. Ya, no encontré más palabras para decir eso. O sí, no importa. Ya les expliqué un poquito lo que era. Puede ser también transición. Pero estamos en el momento de la tranquilidad y yo vamos a salir, ¿no? En este caso, cada capítulo en inglés comienza con, casi todos, con una cita de Siddhartha de Hermann Hesse. Y aquí, en este caso, la lectura de Siddhartha es, me parece, muy, muy apropiado. Muy apropiado el texto que tenemos aquí. Y voy a tratar de traducirlo del inglés al español. Así que paciencia los que son, ¿verdad? Este, que hablen bien, que son amantes de la lengua. Siddhartha. Respiró muy hondamente. Y en un momento tembló. Nadie estaba tan solo como él. Ya no era ningún noble. Perteneciendo a la aristocracia. No era un artesano, perdón, que pertenecía a una cofradía. Y encontraba refugio en su trabajo, intercambiando sus vidas, sus experiencias con sus compañeros artesanos. Ya no era un Brahmin sacerdote que compartía su vida con los otros Brahmines. Ni tampoco era una cepa, ahora que pertenecía a las samanas. Hasta el más recluso ermitaño, allá perdido en la selva, no estaba tan solo y tan solitario. Pero también pertenecía a una clase de personas. Govinda, el compañero, él se había hecho monje. Y había miles de monjes que eran sus hermanos, que se vestían de la misma manera, que compartían sus creencias y que hablaban como el mismo idioma. Pero él, Siddhartha, ¿dónde pertenecía a él? ¿Qué vida compartía? ¿Qué lenguaje podría hablar? En ese momento, eso tembló. Cuando el mundo que le rodeaba se desvanecía, cuando se erguía solo como una estrella en el firmamento, se sintió abrumado por un sentimiento de desesperanza gélida. Pero, estaba más él mismo, más firmemente él mismo, que nunca antes. Ese fue el último temblor de su despertar. Eran los últimos dolores de parto. Inmediatamente, se puso a caminar, rápidamente y con cierta impaciencia, ya no hacia su casa, hacia su papá, no, no longer, ya no mirando para atrás. Sobreviviendo. Scrambling, puse en inglés, y no existe la traducción en español. Encuentro motocross, porque las motos que van buscando la manera por el mal camino, es un poco el scrambling, es adelantarse con mucha dificultad entre maleza, entre dificultades, es abrir brecha de una manera muy fuerte. Pero es bueno, es bueno. Ya estamos saliendo del hoyo. Scrambling para salir de la caverna. Y aquí es donde ya, si, no necesariamente diría yo un mecanismo de defensa, sino el instinto de sobrevivencia. El instinto de autoconservación. Esto es lo que comienza a funcionar en Paul. En este momento. Y yo quería decir, antes de que terminemos, que tengo que agradecer esto a la legión de Cristo. Ahora puedo agradecerlo a la legión de Cristo. Porque esta crisis me llevó al despertar. Así que el peor, ¿se acuerdan a eso de la crisis en chino? Es el peor momento y es el mejor momento. Lo peor y lo mejor. Porque si, comenzar a madurar a los 42 años de edad, más vale tarde que nunca, mi estimado. Y salir de la legión, estoy improvisando, salir de la legión es semejante a la experiencia que tienen los que salen del alcoholismo. Cuando dejan la borrachera. Y nosotros salimos de una secta. Y hay una cierta semejanza aquí. Cuando se toca a fondo. Pero lo que pasa es, cuando se sale del alcoholismo, se tiene esta experiencia. Si yo entro en la legión, igual si yo entro en la bebida, en el pinche trago, como dicen los mexicanos, a los 17 años, y lo dejo a los 40 y tantos, 42. Mi madurez psico-sexual, psico-emocional, podría ser de 17 años. Triste, pero verdadero en cierto sentido. Al menos yo lo creo, yo lo aplico a mí. Ustedes que son más desarrollados y salieron ya grown ups, ya, 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 salieron ya adultos. Yo no. Yo estaba consciente, verdad, estaba yo deshecho, pero comencé a vivir propiamente mi despertar psico-psicológico, como se quiera llamar, psíquico, a los 42 años. Magnífico. Porque hay personas que nunca lo hacen, que se mueren. Eternos niños y eternos adolescentes. Oh, no quiero ofender tanto, pero ya lo dije. Entonces, ahí está. Pero Siddhartha ya no era nada ni nadie. Yo tampoco. Paul Lennon había perdido su 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 legión. Ya no era legionario, ya no era Samana. Y estaba a punto de perder el Brahmin. Estaba agarrándose a su sacerdocio con, ¿cómo se dice? Con las uñas. Aferrándose al sacerdocio con las uñas, porque todo se le vino encima en este momento. Pero qué emocionante, ¿no? Ya estamos ahí. Esto es. Esto es todo. Yo soy un sobreviviente. Espero que ustedes también, porque ese es el principio del inicio. El inicio de grandes cosas. Esto es todo tú. Esta es todo tu